El nuevo delegado de Servicios Sociales en Almería, Rafael Pasamontes, ha dado a conocer la situación en la que se encuentra la provincia tras los dos años de gobierno de Ciudadanos y PP en la Junta de Andalucía. Pasamontes ha explicado el cambio tan importante que se ha producido en esta comunidad autónoma, ya que asegura era una administración del siglo XIX que no se había adaptado a las políticas sociales. En estos dos años, y con una pandemia inesperada, hemos avanzado y modernizado las políticas sociales en Andalucía, como no se había producido nunca en 20 años atrás. Hemos blindado las políticas sociales y de igualdad con un presupuesto histórico que nos ha permitido atender unas 135.000 personas en toda la provincia de Almería, es decir, 135.000 personas de manera directa a través de medidas implementadas desde la consejería. Pasamontes ha destacado el aumento del presupuesto que va a sufrir la Consejería de Servicios Sociales. 2.259,71 millones para toda Andalucía, es decir, un 3,44 más para que en el año 2020, de los que más de 156 millones de euros se destinarán a la provincia de Almería y que vamos a centrar en dos grandes objetivos, atención a la dependencia y la lucha contra la pobreza infantil. Entre otras cuestiones, nos marcamos como objetivo incrementar en 250 plazas residenciales en toda Andalucía, también potenciar los servicios de respiro familiar y reducir la lista de espera. Se trata de un balance que demuestra que este gobierno está comprometido con las personas más vulnerables.